Música Buena gente de Youtube, en este video tutorial les voy a enseñar a instalar Fraps en su versión 3.4.7 lo primero que tienen que hacer es descargarse este archivo que claro no es mío les voy a enseñar donde lo tienen que descargar es una página de internet que igual les voy a dejar el link en la descripción bueno, abren el internet y le ponen arriba Loconazo1, todo junto les van a aparecer bellas opciones, ponen la que dice inicio, página web de Loconazo1 una vez que están acá adentro, que es un lugar donde tienen muchísimas cosas para descargar ponen programas en todas estas opciones y acá se les van a venir muchos programas para descargar como ven, y acá, llegan a Fraps al que dice Fraps, le ponen acá abajo donde dice click aquí para descargarlo apretan ahí y la descarga se les va a venir una página de IMEGA que es donde hay que descargarlo le ponen descargar y listo, eso sería todo lo... eso sería toda la descarga una vez que se hace la descarga y les va a quedar este archivo una vez que lo tienen acá le ponen click derecho extraer aquí se les va a extraer y les va a quedar este instalador a este instalador le ponen click derecho ejecutar como administrador ahora esto se les va a empezar bueno, se les va a cargar esto y acá, esto es para aceptar los términos le ponen IAGRED esto es donde lo quieren guardar ponen browse y acá eligen dónde le voy a dejarlo estar y le ponen next y acá install y se empieza a instalar se instala bastante rápido yo no lo instalo porque ya lo tengo una vez que termine les va a quedar este programa bueno, con un icono a mi no se me cargó y bueno, eso es todo la instalación de fraps nos vemos en el próximo video tutorial hasta la próxima amigos suscríbete dale like y agrego los favoritos eso ayuda mucho a este canal